Me voy a alistar Y no me importa el pecho de los niños ni la policía Estaban todos los pocos, todos los policías Y no me importa el pecho de los niños ni la policía Y no me importa el pecho de los niños ni la policía Estaban todos los pocos, todos los niños ni la policía Estaban todos los pocos, todos los niños ni la policía Estaban todos los pocos, todos los niños ni la policía Estaban todos los pocos, todos los niños ni la policía Estaban todos los pocos, todos los niños ni la policía Estaban todos los pocos, todos los niños ni la policía Estaban todos los pocos, todos los pocos, todos los pocos Estaban todos los pocos, todos los pocos, todos los pocos ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!